El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, el último de esta legislatura, ha aprobado la propuesta de retribuciones adicionales del PDI y del PAS, la conocida como carrera profesional. La Generalitat ha emitido ya el informe favorable para el pago del 100% al personal docente e investigador y el 30% al personal de Administración y Servicios. En cualquier caso, el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy, que va para autorizar a la Universidad a hacer el pago, esto se lo comunicaremos anticipadamente otra vez a la Consellería para que si tiene que establecer alguna observación, pues la establezca. Por otra parte, el gerente de la UPV ha dado a conocer las cuentas anuales de 2016, un ejercicio cuyo resultado presupuestario ha sido de más de 311 millones de euros y que ha terminado con un superávit de 680.000 euros. Hemos cumplido con el presupuesto de gastos y con el presupuesto de ingresos que prevenimos al principio del ejercicio, no han habido desviaciones, cumplimos con los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es decir, que el remanente de Taserería es positivo. Lamentar que la recuperación de los ingresos de investigación todavía está por debajo de lo previsto y que eso nos está obligando a seguir gastando en la investigación más de lo que ingresamos. Dentro del informe del rector se han presentado las conclusiones del estudio del Índice de Actividad Académica. Estos cuatro años hemos pasado del Índice 1 al Índice 1.05, es decir, hemos aumentado un 5% en la actividad académica en este periodo. Evidentemente la actividad académica se compone en gestión, investigación y docencia y cada uno ha seguido un camino diferente, pero yo creo que es para estar moderadamente satisfecho porque la universidad se ha creído el índice y trabaja para que todos los años aumente este tema. El vicerector de Asuntos Económicos y Planificación ha presentado además el informe sobre la normativa de organización académica, cuyos resultados servirán para realizar el Plan de Ordenación Docente 2017-2018. De alguna manera lo que hace esta normativa es sacar una fotografía de cuál será el POD del curso de 17-18, cómo se va a tener que distribuir, qué cantidad de créditos hay que contratar, etc. Por tanto, de alguna manera es el cuadro de mandos que la Universidad Politécnica de Valencia dispone hoy para hacer una asignación de recursos, entiendo yo, más coherente, más basada en datos objetivos. El Consejo de Gobierno ha aprobado también el Plan Ambiental 2017. El principal objetivo sigue siendo el ahorro energético mediante la sustitución de equipos y el cambio de luminarias. Además, se apostará por las energías renovables, incluyendo el cambio en el pliego de condiciones de contratación del suministro eléctrico. Garantir que el suministro de energía a la nuestra universidad es fase de permiso de energías renovables, garantir eso en el pliegue de suministro. En otro orden de cosas, el ingeniero de caminos Enrique Velda Esplugues será nombrado alumno y destacado Universitat Politécnica de València, tras ser aprobada la concesión de esta distinción en el Consejo de Gobierno. Para nosotros es un gran honor, porque es un nombre muy premiado, es subdirector general de comunicaciones en todo el aspecto de seguridad del Estado, de premios de la Policía, premios internacionales, entonces para nosotros es un gran honor que recaiga sobre Enrique Velda. Además, se ha aprobado la adhesión de la UPV a la declaración de las universidades españolas a favor del comercio justo y el consumo responsable. Creemos que sí que estamos, sobre todo en los productos de proximidad, menos transporte, menos contaminación, kilómetros cero, ecológicamente sostenibles, entonces pienso que es una buena posibilidad de adherirse como universidad a este manifiesto de la CRUE. Por último, destacar que el Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar los trámites para que el campus escultórico de la UPV sea reconocido como Museo de Esculturas al Aire Libre por la Generalitat Valenciana. La colección está integrada por 78 obras contemporáneas de 68 artistas de reconocimiento internacional. Gracias. 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 Gracias.